vino a través de ninguna religión, él no es fundador de ninguna religión, vino a transmitir una fe, una confianza enorme en un Dios que es padre pero que lo presentó con actitudes de madre, que es de todas y de todos y que además, fíjense, nos hizo creer en un cambio, si él dejó sembrado algo, es ese cambio, por eso este joven tiene una propuesta, imagínense, quiero que se imaginen por un momento cómo fue ese siglo I, a lo mejor algo tiene que ver, algo se parece después de dos mil años al siglo XXI, ¿qué pasó en ese siglo I? Un país, buena religión, Palestina, corredor, intervenido, dominado por una teocracia que era el Sanedrín, por un pelele que era Herodes, el poder civil, por una oligarquía, ¿verdad? Un pueblo ignorante, enfermo, sumido en el desprecio, donde las personas se vendían, las personas se vendían, además una gente muy religiosa que creía que ese Dios oficial, por supuesto de la religión, era un Dios que castigaba, un Dios que amaba a los ricos y por eso los bendecía, porque la riqueza era una bendición y a los pobres los despreciaba, un mundo dividido en buenos y malos, por supuesto quien lo dice siempre son los buenos, esto es falso, es un mundo maniqueo, pero así lo presentaba, un Dios que estaba enojado con la gente, era vengativo, por eso si alguien se la hacía, se la pagaba, en la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación y se tenía mucho coraje hasta la quinta, era un Dios imposible, pero además una sociedad era una feligresía judía, que había introyectado, que no tenía derecho a nada, un sentimiento enorme de culpabilidad, de suciedad, era una sociedad impura, una sociedad que no tenía derecho a nada, era maldita, que no conocía la ley. De repente aparece este joven y este joven, fíjense que es hijo de Dios, pero la Sagrada Escritura nos dice que no son sus poderes de Dios, él nació, vivió como cualquier niño, nació ignorante, tuvo que aprender a leer y escribir, aprendió muchas cosas, pero él en 30 años es diferente a muchos jóvenes, no tiene egoísmo, pero tiene que prepararse, su madre, no sé cómo, pero se lo dijo, que su origen era distinto al de los demás niños y él empezó a tratar de ver quién era él, cuál era su identidad, entenderla, aceptarla y luego descubrir cuál era su visión, su qué hacer. Esto no fue fácil, porque él nació con un instructivo, él tuvo que actuar en todo momento como un ser humano, como un hombre más. Cuando él se enfrenta a este siglo I, en esas condiciones tan terribles, él tiene que tomar decisiones. La primera, salirse de su casa. A los 30 años se sale de su casa, o se ha casado, su madre se queda con sus familiares, sus primos, su familia, en esa ladera, porque ni siquiera es un pueblito más tarde, es una ladera. Y él sale y empieza la aventura de un cambio, la aventura de una transformación. Y él logra hacer una síntesis de ese cambio. Y es un joven que, imagínense, no escribe nada. Por favor, aquí hay varios académicos. ¿Yo qué haría sin esta libretita? ¿Qué haría? Y si me falta esta, tengo otra acá. Pero no puedo andar sin eso. ¿Él cómo lo hizo durante 30 años? ¿Cuánto escuchó? ¿Cuánto comparó? ¿Cuánto infirió que no era así lo normal? ¿Cuántas cosas que se daban como asentadas, que eran prejuicios y que eran sentido común, tuvo que desmitificarlas y rechazarlas? Hacer un camino nuevo no es fácil. ¿Qué descubrió él? Fíjense. ¿Qué descubrió él? De todo lo que él analizó, descubrió que el problema donde estaba la mayor descomposición en el mundo eran las relaciones. Eran las relaciones. Esta es la clave para poder entender la propuesta increíble, revolucionaria de este joven Jesús. Él observó que las relaciones de ese Dios, primero, lo que le dijeron de Dios, él no lo creyó. No lo creyó. Y entonces él fue sacando sus propias conclusiones a partir de testimonios y a partir de las escrituras. Y entonces él llega a una conclusión. Ese Dios que dicen que es, no es. Ese Dios no existe. Es un Dios distinto. Y empieza a concebirlo como un interlocutor válido, pero diferente al oficial. Lo que decía la gente es una academia. No es cierto. Lo que dicen en el culto y los oficiales de la religión son otra mentira. Segundo, él ve que hay muchos prejuicios de los oficiales de la religión, de los saduceos, de los fariseos, de todos los grupos de poder en Israel, los esenios, ¿verdad? Y respecto al ser humano, hay muchísimos prejuicios, prevenciones contra la gente, contra el ser humano. Es una sociedad juzgona que desautoriza, que excluye. Y entonces se da cuenta de que los que decían que eran buenos, pues no eran tan buenos. Los que decían que eran malos, pues no eran toda maldad, también tenían cosas buenas. Y entonces él empieza a cambiar su idea del ser humano. Del ser humano. Y empieza a creer convencido, ¿verdad? Con toda firmeza, que el ser humano en sí no es malo. Y que lo que pasa es que hay una condición averiada de la gente que él identifica con el pecado original. Y dice, pero esto no es constitutivo, se puede cambiar. Se puede cambiar la persona, se puede cambiar la sociedad. Y entonces cambia la imagen de los dos interlocutores primero de esa relación. La relación de un Dios diferente que se relaciona con unas personas también diferentes. Y llega a la conclusión final, al final de su vida, que tanto vale el ser humano, que valió la pena dar la vida por él. Esa es la conclusión de él. ¿Cómo es su dinámica para cambiar esta relación? Cuando él se da cuenta de que el problema, la descomposición del mundo de ayer, de hoy y de siempre, son las relaciones, él trata de cambiar, primero, antes que cambiar las relaciones, trata de cambiar la idea de los interlocutores. Tú no vas a querer relacionarte con un Dios que te castiga, con un Dios que no te quiere, con un Dios que no te acepta, con un Dios que te persigue y finalmente te aniquila. Pero ¿quién se va a querer comunicar con un Dios así? ¿Qué Dios se va a querer comunicar con una persona que no sirve para nadie, que es vil y que es mala de por sí? ¿Qué persona se va a querer relacionar con otra persona que tiene miedo de ella, que la juzga y que la tiene como de lo peor? Pues nadie. Y entonces él empieza a cambiar la idea de los interlocutores, pero empieza a ser a través de signos. Si tú le dices a una persona, fíjate, yo lo he tenido como experiencia con los sacerdotes, a ver, una persona que cree que Dios es así, como ya se lo describí, ¿verdad? Porque aún hoy en el siglo XXI mucha gente sigue pensando eso, una idea negativa, y fíjense que sí, ¡ay pobrecito amor! Dios se lo llevó. Ay, pues es que tan enfermita, mira nomás, esa es la voluntad de Dios que le va a hacer un onacio mal. No, pues así viene la voluntad de Dios de que cargar esa cruz, pues qué más. Entonces es un Dios que castiga, pero además que enferma, pero además que mata, pero además se lleva a la gente, y es un Dios que además bendice a unas personas dándoles la riqueza, ¿verdad? Y a otras las maldices dándoles la pobreza. Esto lo observaba Jesús, es un joven listísimo, miren, en tiempos de Jesús, la gente más rica, porque también había magnantes, la gente más rica le decían que era bendecida, la gente más rica era la gente más bendecida, la gente más jodida, era la gente que Dios no la quería, que no estaba, y algo había hecho ella, o la gente. Un pobre podía ser muy trabajador y no pasar de ahí porque no tenía la bendición de Dios. Hoy, en el siglo XXI, seguimos diciendo que los magnantes son exitosos. Seguimos diciendo lo mismo y que los pobres están así por flojos, porque no hacen un esfuerzo. Todos ellos hicieron un esfuerzo. ¿Tienen lo que tienen? Es porque los merecen ellos lo ganaron. Nadie piensa en el sistema, nadie piensa en nada, ¿no? Y Jesús era muy listo y él cuestionaba todo esto. Y decía, un día se puso frente a las alcancías porque era provocador. Era maestro de principio al fin. Este joven era un maestrazo. Y llevó a sus discípulos y discípulos, ¿eh? Ojo, porque no iban nada más hombres, también mujeres. Pero los agiógrafos, los escritores sagrados, no tenían ojos más que para los hombres. A las mujeres ni las toman en cuenta. Pero por ahí sí se les sigue un dato. Entonces lo lleva Jesús a las alcancías del templo y viendo cómo los... yo no los quiero imaginar, ¿no? Con su bolsa de monedas de oro. Casi, casi el tiempo les hacía a todo el mundo que vieran todo lo que iban a echar en la alcancía. Y todo el mundo apantallado por este dinero, esas monedas de oro que estaban echando. Y de hecho, sus discípulos no se aguantaron y le dijeron, ¿sabes qué? Fíjate lo que dieron a ellos. Fíjate. Ah, pues miren, fíjense, ve a esa señora, vean a alguien. ¿Sabes verdad esa señora? Echó dos moneditas del valor más bajo. Pero yo les aseguro que esta señora echó más que todos esos que vieran ustedes, porque aquellos echaron lo que les sobraba. Esta señora echó lo único que tenía para vivir. Cosas así hacía Jesús, para cambiarle el concepto de los interlocutores de Dios y de la gente y de las apariencias.